Dulce como un sol primaveral Así es tu amor Puro y limpio como un manantial Así es tu amor Dulce como son las flores Frágil como un barco en alta mar Es así, siempre así Así es tu amor Sí, así es tu amor Suave como un pájaro al volar Así es tu amor Tierno como un niño al caminar Así es tu amor Dulce como son las flores Frágil como un barco en alta mar Es así, siempre así No hay más que hablar Sí, así es tu amor No hay más que hablar